¿Qué es la comunicación? La comunicación que tenemos con la Fundación La Caja de Canarias, aparte de ser un dinamizador imprescindible en el tejido empresarial y del cliente final en Canarias, tenemos proyectos específicos de empleo con Cruz Roja o con Cáritas, programas específicos que eligen nuestras oficinas para llevar adelante aquí en Canarias y eso es algo que la gente tiene que conocer y que la sociedad debe conocer. Nosotros somos vehiculizadores de la responsabilidad social empresarial, pero como te decía, la Fundación La Caja de Canarias lo tiene en el ADN de su propio ser. Venimos de Cajas de Ahorro donde su obra social, cuya transformación somos nosotros, lo tenía muy imbuido en sus diversos programas de ayudas sociales, ayudas escolares, etcétera. Por lo tanto, al pertenecer al ADN propio de las personas que forman nuestra entidad, solemos tener esa norma de trabajo e intentar comunicar con esa transparencia que comentábamos, con esa fiabilidad de nuestras acciones para que realmente el beneficiario último de todas las acciones de la responsabilidad social empresarial tenga claro qué se hace, por qué se está haciendo y qué le llegue. La RCE no tendría casi cabida sin la comunicación. Las empresas desarrollan a cabo muchas políticas que son necesarias comunicar para hacer extensiva la misma a toda la sociedad y a las empresas, con lo cual tenemos que poner especial hincapié en las acciones que se llevan a cabo en las empresas, cómo de responsables son y, por supuesto, en trasladarlas para que cada vez seamos más en esto. Pues la comunicación, sobre todo, tiene que contribuir siendo una comunicación veraz y una comunicación transparente dentro de la organización. Es muy importante que la información de la RCE, de la responsabilidad social, fluya de forma natural a través de la organización y evitar, sobre todo, los lavados de cara que se hacen en nombre de la responsabilidad social de las empresas. Es decir, la responsabilidad social debe de añadirse dentro del ADN de la empresa y haya total libertad a la hora de poder hablar de una forma u otra. Es decir, que los trabajadores puedan participar en un comité y trasladar sus ideas de forma normal y que la dirección pueda tener esas ideas para que sean elementos comunes o elementos normalizados dentro de la empresa. Bueno, la comunicación en sí mismo es difusión. Cuando comunicas lo que haces, estás difundiendo los valores de la RCE, pero básicamente lo importante no es la comunicación, sino que lo que haya detrás de la comunicación sea real. O sea, primero tienes que preocuparte de ser, de lo que hagas sea cierto, de ser veraz y después comunicar, pero sobre todo la comunicación tiene que venir después de la realidad.